Bueno, algunos hechos acontecidos el fin de semana, vehículos retenidos, motos, gente incluso que era de Paraná, chicos, que vinieron en moto, no tenían carnet, no tenían seguro, no tenían nada. La moto, bueno, llegaron a pasear a Crespo y le dijeron, muchachos, vuélvanse como puedan, en colectivo o haciendo dedo. Dejaron la moto acá porque la retuvieron. Y el caso que decíamos de esta mujer de 59 años que fue violada el viernes por la mañana. Este hecho que repudiamos y, bueno, de estos temas nos habla el comisario Pablo Gordillo. Gracias por la visita. Bueno, sí, intenso el movimiento de la gente que ha descansado, pero también tuvimos intensa actividad policial, ¿no? Con diversos operativos y algunos hechos delictivos, que les voy a hacer referencia ahora. Como siempre vemos, operativos conjuntamente con el área de tránsito y, bueno, hubo algunos resultados, ¿no? Digo, retención de vehículos. Sí, sí, para ser sucinto y justamente en el marco de estos operativos que hemos encarado con municipalidad, se logró la incautación de tres automóviles, dos Renault 4 y un vehículo FIA 600. Todos con gente que entre el día sábado y domingo se movilizaban en zona céntrica, más precisamente en la plaza central, ingiriendo bebidas alcohólicas y careciendo de cualquier tipo de documentación habilitante para circular y seguro. En atención a eso, bueno, en el marco de lo que disponen las normativas y las ordenanzas vigentes, se procedió a la incautación y derivación a disposición de jueces de falta local. ¿Y esos vehículos son de Crespo todos? Son de Crespo, menos una motocicleta que se observó, una dotación policial observó el lunes a la madrugada. El lunes a la madrugada, dos personas de sexo masculino que se dirigían en una motocicleta, también a alta velocidad, por zona céntrica. Al proceder a su identificación se contrató que eran oriundas de Paraná y también carecían todo tipo de documentación habitante para circular, procediéndose en el mismo sentido. Dan muy buen resultado esos operativos, ¿no? Además van rotando los lugares, podemos ver. Sí, se hacen... Cuando podemos, tenemos dotación de personal, lo hacemos simultáneos, nos dividimos con el personal municipal y lo hacemos en dos puntos a la vez, cortos y cambiando continuamente de lugar, justamente para darle efectividad. Los resultados son buenos desde el punto de vista que sacamos de circulación vehículos que por su estado y al carecer de seguro obligatorio, en realidad se previene una cantidad de problemas ulteriores que podrían darse. Ya no se entiende eso, ¿no? De que el conductor o el propietario de un auto no paga un seguro. Sí, no, no. Por ejemplo, las mínimas reglas deben ser respetadas, o sea, el estado de transitabilidad de los vehículos. Y aparte el seguro, obviamente, es una cuestión de interés general. Es una cuestión que debería el propio particular interesarse por los problemas que se evitan, ¿no? Y aparte, reitero, es una cuestión de seguridad pública. Claro. Bueno, hubo un accidente también y lo llamativo que eran motos, las involucradas y tres. Sí, el sábado alrededor de las 20, 30 horas se comisionó de urgencia personal sanitario policial a Keller y San Luis por una colisión entre tres motocicletas. Hubo dos decisionados leves y lamentablemente una persona de 62 años de apellido Medero. Esta persona tiene muy comprometida su pierna con fractura de tibia y peronés. Se encuentra actualmente hospitalizado en el lugar debido a las características del siniestro sin intervención a la División de Excedentología Vial. Bueno, se sigue con la causa prevencional por el delito de lesiones culposas en principio. Bueno, llama la atención, ¿no? Porque, bueno, es una calle rápida Keller, pero tres motos involucradas. Sí, la cadena de acontecimientos que derivaron en el accidente es llamativa, ¿no? Pero, bueno, el punto preponderante acá es la velocidad, la alta velocidad a la cual circulaba una. El estado en que quedó la motocicleta en la cual circulaba esta persona que fue la más lesionada o afectada por el incidente demuestra de por sí la velocidad a la cual se dirigía, ¿no? Y el porto del vehículo involucrado. Bueno, comisario, la semana pasada teníamos esa noticia insólita de una estafa, de un albanil. Bueno, ¿en qué quedó esta causa? ¿Qué pasó con este señor? Bueno, posteriormente esta persona estuvo preventivamente demorada en esta dependencia y recuperó su libertad. Sin perjuicio de ello, se continuaron recabando datos, se fueron agregando a la causa. Está bastante consolidada y está a punto de ser elevada el juzgado de instrucción de intervinientes y se siguen, como dije en su momento, investigando el delito de estafa y defraudación. Bueno, y lo más sobresaliente, si se quiere, lamentablemente, el fin de semana tiene que ver con un caso de violación. Bueno, ¿esto ocurrió el viernes por la mañana? Sí, el viernes alrededor de las 13 horas se toma conocimiento en esta dependencia por parte de una damnificada de un delito de abuso sexual en su perjuicio. En atención a que se trata de evitar la revictimización o retraumatización de la víctima siempre en este tipo de delitos, se da inmediata intervención a la Fiscalía. La Fiscalía encara la denuncia con los datos aportados por la víctima, que por ahí eran unos pocos datos que pudo darnos al respecto, más el trabajo que ordenó el señor fiscal en turno. Se logró la aprehensión del supuesto autor alrededor de las 20, 30 horas del día viernes. ¿Y la víctima es una mujer mayor? Es una mujer mayor de esta localidad y el victimario también es una persona joven de esta localidad. ¿Y ellos qué podemos decir? Sé que no hay mucho, pero ¿se conocían entre sí? Sí, por ahí algunos aspectos y cuestiones de la investigación en sí no puedo divulgar, una cuestión de seguridad procesal. Tengo entendido que esta señora valientemente ha hecho declaraciones y ha puesto en conocimiento su situación, pero desde el punto de vista policial se encuentra aclarado el hecho, pero voy a reservarme de brindar detalles al respecto. ¿Y el joven permanece detenido? Por el momento permanece detenido. Su señoría, tengo entendido que tiene 10 días para disponer o resolver su situación procesal. Bueno, uno por ahí esto lo hace reflexionar, ¿no? Cuando hay personas mayores o solas en la casa, no dejar entrar a cualquiera, digamos, por más que le diga quiero pasar al baño, ¿no? Sí, en general es una medida o una sugerencia que se da, más teniendo en consideración a la gente mayor, ¿no? Que adoptan las medidas de seguridad pertinentes y que, bueno, reitero de siempre ante cualquier duda, eventualidad o situación anónima, que se comuniquen con el 101 de la dependencia y vamos a verificar la situación. ¿En forma anónima se pueden hacer las denuncias? No hay ningún problema, no hay ningún problema que se verifique, no hay necesidad de identificarse, ponen conocimiento de la situación, lo que les llama la atención, se evalúa la emergencia u urgencia de la situación y se dirige una patrulla al lugar a realmente chequear cuál es la anomalía que se está informando. Muy bien. Bueno, comisario, muchísimas gracias y muy amable. No, gracias a ustedes por la visita.